¿Estamos listos? Sí, don Sofía. ¿Tú me dices cuándo, preciosura? Efraín, te habla, que le diga, ¿cuándo dice este vato? Guapo. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Dile. El galán de la noche. Mañana, dice. El gran deseado por acá, pues qué bárbaro. Ahora voy. El galón. ¿Estamos listos entonces por acá, pues? Los amigos, vamos a cuidar el sol por acá, pues. Con todo nuestro repertorio con viambero. Para todos ustedes. El saludo, lo mejor es la que cura norteña. Los diricumbia por acá, pues, también el saludo. Comenzamos por acá, pues, con música. Con repertorio con viambero para todos ustedes. Invitándonos que se vengan a bailar. Con esto que dice. ¡Ánimo! Corra papá, ay, pero corra mamá. Corra papá, ay, pero corra mamá. Que enciendan pronto las luces, traigan pronto la escopeta, que en mi pieza hay un ladrón. Ya le tiré con la holleta, con la mesa y el sillón. Ya le tiré con la holleta, con la mesa y el sillón. Se metió por la ventana, se metió por la ventana. El pecho está parado, se está robando la piedra. Esa piedra de diamante tan preciosa, tan costosa, que no daba ni cojás. Pero que vayas a los peces, amor. ¡Anda, amor! Se va a cerrar, no se va a cerrar. ¡Está bien! ¡Oh, mire! ¡Sos mamás! ¡Echa vos! Corra papá, ay, pero corra mamá. Que enciendan pronto las luces, traigan pronto la escopeta, que en mi pieza hay un ladrón. Corra papá, ay, pero corra mamá. Que enciendan pronto las luces, traigan pronto la escopeta, que en mi pieza hay un ladrón. Ya le tiré con la holleta, con la mesa y el sillón. Ya le tiré con la holleta, con la mesa y el sillón. Se metió por la ventana, se metió por la ventana. Que me río de su parada, se está robando de piedra. Esa piedra de diamante tan preciosa, tan costosa, que gozaba mi collas. ¡Pero qué río de la chisquí! ¡Gózalo! ¡Yay! La piedra fina que me robó, debe tenerla en su pantalón. El amiguito que es un ladrón, para pegarle su coscorrón. La piedra fina que me robó, debe tenerla en su pantalón. El amiguito que es un ladrón, para pegarle su coscorrón. Se metió por esa puerta y se tiró por el balcón. Se metió por esa puerta y se tiró por el balcón. Pero ya la policía tiene presa y se tiró. Pero ya la policía tiene presa y se tiró. Por la ventana se metió, por la puerta se salió. Por la ventana se metió, por la puerta se salió. Se metió por la ventana, se metió bajo en mi cama. En el río de escaparanto se está robando la piedra. Esa piedra de diamante tan preciosa y tan costosa, que adornaba mi collar.